...entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 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 que tiene que ver justamente con las pensiones, y hoy justamente es uno de esos programas. La encargada de comunicación y mercadeo de Benevital, que yo le iba a ascender hace un ratito, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Randal. Un placer estar acá compartiendo con ustedes en este programa y agradecer también a nuestra invitada de hoy, que viene de Ajeco. Y para nosotros es un honor, como Benevital, poder tener este espacio que, como bien lo decías, nos ha permitido educar en el tema de pensiones, y hoy es importante que vamos a hablar de la red social que hay detrás de nuestro proyecto de pensión. Así que todos muy atentos, porque va a ser muy interesante el programa. Así es. Nos acompaña Sofía Gamboa, que es gestora del Instituto Gerontológico de Formación, y el IGEF, que es de Ajeco, y quien desarrolló un módulo especial además. Sofía, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Súper bien. Muy encantada de estar acá y agradeciendo la oportunidad a Benevital y a Monumental de poder conversar sobre este tema de la jubilación y todo lo que existe atrás de esto y cómo nos debemos preparar para este momento tan trascendental en nuestras vidas. Ok. Vamos a empezar bien y proponiéndonos, llamándole, ¿cómo se llama? La jubilación, de jubilo, de estar felices, de llegar después de un proceso muy largo de trabajo, a llegar a disfrutar los frutos justamente de ese trabajo y el tiempo finalmente que tenemos para dedicarle un montón de cosas que siempre quisimos hacer. Así es que hoy haremos el... Y igual haremos el propio, porque a veces se nos escapa, pero le llamaremos jubilación, justamente como se llama, de jubilo. Les iba a contar una historia. La semana tras anterior, yo estaba aguevadísimo, y uso esa palabra al propio, estaba aguevadísimo, porque Cartago quedó fuera del campeonato nacional. Y me diga. Sofía es de Cartago. Y Cartaga. Y Cartaga, que es lo que lo compartimos. Sí. Yo ahora no tiene equipo ahora. Ah, no, sí tiene equipo. Sí, tengo equipo en la liga. Sí, es cierto. La liga. Ay, la liga, ¿no? Y vos sos liguista. No, no, no hablemos. Porque no, ya estaba quedando campeón. Ya se volvió y todo. Pero, pero, y Cartago quedó afuera. Y yo estaba, de verdad, muy mal. Y entonces, al día siguiente vine a la radio, en la mañana, porque ese partido de Limón fue en la noche, contra Limón fue en la noche. Y entonces vienen a la radio el jueves. Y claro, venían con una cara. Y todo el mundo, madre, tranquilo. Y los sueños la pegan. ¿Verdad? Y entonces, después de conversar con mis compañeros y de ajustarme, digamos, a la jornada diaria, que yo decía, bueno, no importa, vamos con el noticiero, y después vamos con el desayuno, y después vamos con la reunión. Ya después yo dije, uy, qué importante es esto, ¿verdad? Digamos, de tener a gente alrededor que, primero que te digan, ay, no importa. Y digo, lleva setenta y pico de años, no va a pasar nada por uno más. Y lo otro es porque tienes práctica una jornada armada todos los días desde que, de la cual descansas muy poco. Eso se llama una red social. Exactamente. Esa red social, este, ocurre en nuestro mundo laboral, en nuestras ocho o más horas diarias que tenemos. Y, eh, durante la jubilación, que sí es muy importante lo que dijiste ahora, eh, la jubilación es este momento de alegría, de júbilo, que llega tras un montón de esfuerzo, un montón de años de trabajo, y la pensión es ese monto económico que tenemos de compensación. La pensión es la plata. La pensión es el dinero, es ese monto económico que tenemos de compensación a nuestras cotizaciones y a nuestros años de trabajo, y que hay, por supuesto, por eso diferentes tipos de pensión. Pero sí, hay toda una red social en este momento laboral, y hay un cambio, ¿verdad?, en esa red social cuando viene el momento de la jubilación. Por eso, tan importante prepararnos para ello en las diferentes áreas de la vida, en la cuestión familiar, en la cuestión física, ¿verdad?, de hacernos nuestros exámenes médicos, saber qué actividades podemos hacer después de jubilarnos, en la cuestión espiritual, incluso en la cuestión económica, que se tiene que dar una preparación a lo largo de la vida, casi que desde que empezamos a trabajar. Ojalá desde que empezáramos a trabajar. Es el ideal. Yo, perdón que me meta en tu historia personal, pero, ¿vos te acordás cómo se llamaba tu mejor amiga o tu mejor amigo cuando estabas en kinder? Sí, y todavía es mi mejor amiga. ¿De verdad? Sí, correcto. Se llama Vanessa, y efectivamente, como ustedes lo mencionan, ese vínculo que uno empieza a generar desde que uno está pequeño, porque empieza a construir una red, una red social que, como Sofía bien lo decía, tiene diferentes aristas. No solamente pensar en la arista social, es en la arista familiar, la arista económica, la educativa, la financiera, que por ahí entramos nosotros en Benevital, pero cada uno de esos elementos nos van construyendo y nos van permitiendo desarrollarnos en las diferentes etapas de la vida y son de suma importancia. Si vos me decís, mi mejor amiga hoy siempre ha sido un soporte para mí en los diferentes proyectos que he aprendido. Y yo creo y me imagino que cuando llegue ese momento de jubilación en mi vida, poder compartir con ella muchos momentos más también, así como los hemos compartido hasta hoy. Claro, pero vieras que yo estaba pensando en mi historia y entonces yo decía, vamos a ver, la red social de uno cuando arranca su vida, ¿verdad? Por supuesto que son sus papás y sus hermanos y sus abuelos y las personas que tienen más cerca. Después de los cinco años, digamos, cuando entras al kinder, aunque siempre sigues a la red social, digamos, vas agregando otra más que son tus compañeros del kinder y de la escuela. Chelita, pase, pase. Adelante, usted es de la casa. Adelante, porque hay que hacer una pausa porque Chelita sirve el café para que sepa, para que uno lo pueda disfrutar. Chelita, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por la salvada que me pegó hoy con el amigo secreto, Cheles. Cheles, la administradora general del amigo secreto en el central de radio. Gracias. Y metimos a honrar y es muy divertido. Muy divertido. Muy divertido que se me olvide cuándo es. Gracias, Cheles. Y entonces uno pasa, uno pasa al kinder, ¿verdad? Entonces forma, digamos, una red social, después a la escuela y forma una red social más grande. Después la del colegio y eso no desaparece de las otras redes sociales pero las configura diferente. Pero curiosamente, porque duramos un año, dos años en el kinder, seis años en la escuela, cinco años en el cole, cuatro años en Aú, pero duras treinta años trabajando y si tienes suerte trabajando en la misma empresa. Es decir, de todas las configuraciones, la familiar y la laboral, Sofía, son las que te definen, digamos, más en esas relaciones. Sí. como usted lo dijo, las redes sociales se van configurando en las diferentes etapas de la vida. En la socialización primaria está nuestro papá y nuestra mamá, luego vienen las amistades, en la adolescencia este grupo de pares, en la adultez que sí hacemos una construcción en pareja o amistades fuertes que también ahora esto se está configurando y hay gente que opta por no casarse, opta por otro tipo de estilo de vida y en la adultez mayor también se configura, ¿verdad? Puede que se afiance la pareja, puede ser que no. Existen muchas separaciones y divorcios también en estas etapas de cambio, de etapa, ¿verdad? En la jubilación, por ejemplo, pero sí sucede que en estas etapas, ¿verdad? Tenemos personas significativas diferentes. ¿verdad? Y eso es a lo que hay que ponerle atención a los cambios que suceden en relación con las personas con las que compartimos nuestra vida en los distintos momentos, ¿verdad? Que pueden ser de mucho impacto en nuestras decisiones, ¿verdad? Y que más adelante nos pueden orientar y dar consejos en todo sentido, ¿verdad? De hecho, permítanme hacer un experimento social. Yo le quiero pedir a la gente que nos está viendo en Facebook Live y que nos está escuchando a través de Twitter que me cuente y si puede etiquetar mejor, y yo lo saludo, se los prometo. Si no entran mil mensajes, yo se los saludo al mejor amigo o a la mejor amiga y que me cuenten, por favor, de dónde la conocieron. Como yo, que hoy me dijo, bueno, sí, mi mejor amiga del kinder sigue siendo mi mejor amiga. Les agradecería si hicieran eso. Yo a cambio se los saludo si lo etiquetan y nos dicen quién es y de dónde es. Porque yo me imagino que cuando, que habrá mucha gente que le pasa que de un momento a otro tenés vacaciones, ¿verdad? Y entonces ya como el cuarto de vacaciones vos decís, y ahora qué hago, me sigo levantando a la misma hora, este, entonces, además ya media mañana tenías todas las cosas que habías planeado hacer hechas y... Es lo que sucede en la jubilación y lo conversábamos antes, ¿verdad? Uno dice, ay, qué rico, ya jubilarme, voy a pasear, voy a viajar, voy a descansar. ¿Cuál es tu proyecto de jubilación? A dedicarme a la jardinería. Pero tenemos una esperanza de vida muy alta en este país actualmente, ¿verdad? Ya nos jubilamos y tenemos una esperanza de vida de más de 80 años, ¿verdad? Y entonces uno dice, ok, vas a hacer jardinería durante 25 años y te pensionaste a los 55, 60 años, vas a viajar durante 25 años. A menos de que tenga el parque, la sábana, el patio. ¿Quién tiene, ajá, quién tiene esos recursos para viajar, ¿verdad? No todas las personas nos jubilamos con unos ingresos, este, suficientes, por ejemplo, para cumplir esa expectativa de viajes. Ojalá lo tuviéramos a los que nos gusta viajar, pero o sea, ¿qué hacemos? ¿verdad? En todo ese tiempo hay que pensarlo al igual que las vacaciones y hay que prepararlo con antelación para que efectivamente yo me pueda sentir, este, satisfecha, motivada en la vida, feliz, este, haciendo cosas que me gustan en relación con los ingresos que tengo y con la realidad que tengo para, este, poder, sentirme satisfecha a nivel de vida. Por eso es importante hablar de que nos tenemos que preparar un montón para la jubilación y ojalá desde que empezamos a laborar y hacerlo desde el sector formal, este, del empleo, ¿verdad? Donde nosotros cotizamos y ojalá, ¿verdad? Se me acuerdo cuando salió el tema de las pensiones complementares y uno decía ¿qué es esto? ¿y por qué? y aquello bueno y ojalá desde ese momento empezar con planes de jubilación con ahorros ¿verdad? Porque el sistema está, este, en una situación difícil y tenemos que pensar a futuro así como pensamos en las vacaciones de ahora de diciembre hay que pensar que la jubilación es una cantidad de años considerables para la que nos tenemos que preparar y por lo cual este, necesitamos hacer una, un plan proyecto de vida que incluya muchísimas áreas ¿verdad? Desde nuestra familia desde comunicarle en qué voy a usar el tiempo porque a veces la gente de mi alrededor y esa red social tiene expectativas mías respecto a mi jubilación y entonces creen que yo le voy a cuidar a los nietos ¿verdad? Que yo le voy a cuidar a los hijos ¿verdad? Que cuido a mis nietos o que le voy a hacer los mandados o que le jalo a todo mundo Sofía va a sacar vacaciones entonces la semana de vacaciones de Sofía yo que no soy todas las vacaciones espero que me hagas todos los mandados Exactamente Edi nos hizo un comentario que ahorita voy a desarrollar fue un chiste y lo entiendo como un chiste pero me diste apenas la bola en el punto penal para tocar otro tema pero gracias a María Bolaños que saluda a Gabriela Zagot González que es la mejor amiga desde el kinder y a Marianela Pérez que es la mejor amiga desde el colegio así es que a María Bolaños gracias por compartir con nosotros a Marco Hidalgo que dice mi mejor amiga María Rodríguez Romero nos hemos criado toda la vida juntos hicimos la primera comunión juntos en la parroquia La Dolorosa saludos desde mi trabajo en Guayabos de Curriabat gracias Marco y saludos a María y Liana Vargas dice que su mejor amiga se llama Let Vindas que son amigas desde los 12 años que tienen 57 y siguen hablando a diario como hermanas a pesar que en diferentes ocasiones han estado viviendo en diferentes diferentes países y Edi que anda muy gracioso y yo lo disfruto realmente dice de ahí se va uno para la cantina del barrio gracias por el chiste pero ve como nos sirve de ejemplo ok yo digo y no lo hagan pero es un ejemplo me voy para la cantina del barrio ok uno la cantina del barrio solo la abren en la noche ok segundo si la cantina del barrio es como los barrios normales los lunes está cerrada y tercero en la cantina no te regalan los tragos te los venden ok entonces imagínate lo que hay que planificar con el chiste de Edi ok vos tenés que planificar que haces desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde cuando cierren cuando abran la cantina tenés que ver de donde sacas plata porque si vas a pasar todos los días en la cantina tenés que pagar mucha plata por la cantina y tenés que planificar que haces los lunes si entonces es un chiste pero realmente lo que nos refleja es que efectivamente vos no puedes decir listo yo voy a viajar cuando me pensione ajá 30 años exacto no y justo lo han comentado ahorita en este ratito que la jubilación es un proyecto de vida y así como dentro de nuestro proyecto de vida hay muchas metas y objetivos que tenemos este es uno de esas metas y una meta tiene diferentes fases tenés que ponerle un plazo tenés que ver cuáles son las tareas y acciones que debes empezar a cumplir para llegar a ello y disfrutarle la forma en la que lo querés vivir y efectivamente como Sofía lo decía no tengo que evaluar también qué voy a hacer en esa etapa porque no es solamente que me voy a quedar estático haciendo una misma tarea considerando también que necesito los recursos económicos para poder desarrollarlos entonces al final de cuentas esa es la reflexión que debemos hacer en nuestro hoy cómo estamos nosotros preparando dentro de nuestro proyecto de vida esa meta que se llama jubilación que es lo más importante ¿verdad? y que cuando llegue ese momento lo pueda disfrutar plenamente exacto y que hay múltiples actividades que podemos hacer en Ajeco por ejemplo ¿verdad? sin hacer sin ánimos de publicidad ¿verdad? tenemos muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer que de repente en otras etapas de nuestra vida no pensamos que por ejemplo un voluntariado un voluntariado este jamás lo pensaría yo en ese momento de mi vida donde trabajo ocho horas y viajo no sé ni cuántas con las presas actuales ¿verdad? o el tema de a Cartago a Cartago y te tocó hacer la encuesta no me digas no, no me tocó hacer la encuesta qué dichoso es una de las pocas cartagas al que tienes una encuesta sí o también el tema de realizarme con aprender un nuevo idioma de realizarme en hacer más profesional por decirlo así el pasatiempo que tengo que así sea el baile sea la fotografía sea el no sé el la guitarra ¿verdad? el teatro lo que sea ¿verdad? ¿cómo lo puedo hacer mejor y sentirme realizado o realizado este y motivado a nivel profesional ¿verdad? que son parte de las características que deben tener las actividades que realizamos en el diario vivir para sentirnos bien que nos den satisfacción que sean de nuestra elección que no nos estén obligando que nos sintamos motivadas que tengamos los recursos que existan las instalaciones que nos podamos desplazar ¿verdad? Sofía voy a jugar de abogado del diablo y disfruto mucho del papel pero ¿para qué voy a aprender un segundo idioma a los 65 años? Bueno eso es parte de los mitos que tenemos que deshacer en relación con la vejez mucha gente dice no yo ya ni puedo aprender este es un mito peor a lo que usted acaba de decir ¿verdad? si podemos aprender y si podemos y si queremos y sentimos realización con esa actividad así sea un idioma ¿verdad? en Ajeco tenemos personas que aprenden portugués italiano francés inglés lo podemos hacer por mera satisfacción por interacción con compañeros y compañeras de mi grupo y porque en el país hay opciones de compartir con personas y aprender la cultura brasileña la cultura francesa la cultura inglesa por ejemplo y tal vez si eso yo lo tenía como meta este es un buen momento para hacerlo y así mucha gente dichosamente ha roto con ese mito ¿verdad? ha partido ese estereotipo y se anima a hacer esas cosas que tal vez en la juventud no tuvo tiempo no tuvo recursos se tuvo que dedicar a proveer por ejemplo a trabajar un montón ¿verdad? jornadas súper largas y que ahora este lo quiere hacer estoy en un pilotaje de un curso de fortalecimiento grupal en Llano Bonito de León Cortés no se imaginan lo lejos que es ¿verdad? y aquí el camino de cuestas y curvas súper quebrado y entre las expectativas de del grupo ¿verdad? en su plan de trabajo está la alfabetización por ejemplo ¿por qué? porque es un montón de personas hombres y mujeres campesinas agricultoras que ya están mayores ¿verdad? ya tienen más de 60 años más de 65 incluso más pero que nunca pudieron ir a la escuela y de esas 30 personas que les mando un saludo si me están escuchando con la coordinadora doña María Elena hacemos las dinámicas nosotras muy adaptadas ¿verdad? sin embargo hay algunas en las que necesitamos la parte de lectoescritura y tengo que ponerme pilas porque este tengo que poner a una persona que lea y escriba con el resto para poder hacer las dinámicas y de 30 digamos que 8 leen y escriben ¿verdad? y tienen ese proyecto de alfabetización y lo quieren hacer y yo estoy segura que que lo van a hacer es un grupo que está empezando y tiene esa meta pero bueno lo quiero hacer para realizarme lo quiero hacer para para cumplir esa meta en mi vida que es lo que habló Johanna hace un rato de la importancia de las metas de hacer el proyecto de vida en este momento de preparación a la jubilación que puede ser que también hay otra cosa con la que tenemos que romper y es que solo se jubilan los que trabajan y no también se jubilan las administradoras del hogar como se dice hoy en día también se jubila cualquier persona ¿por qué? porque la jubilación es esa pues disminución de las tareas laborales o de roles de la casa se da la presencia del nido vacío ¿verdad? que es cuando los hijos e hijas se marchan de la casa algunos regresan pero hay un momento en que en que en la buena teoría se marchan ¿verdad? y hay una disminución de labores que hace que quede tiempo libre para mí que yo debo ver cómo lo uso para no para no tener consecuencias negativas en mi vida como tristezas profundas como depresión como falta de motivación ¿verdad? entonces ¿por qué queremos hacer esas cosas? bueno por gusto y por satisfacción personal tan chiva que es hacer lo que uno le da la gana ¿verdad? sí no y ahorita que estaba mencionando Sofía todos esos puntos es importante recordar a las personas que es que nos jubilamos del trabajo pero no de la vida Randall decía que porque voy a aprender un nuevo idioma ya después de esa edad y realmente es que la jubilación es un renacer si lo vemos bien es un renacer porque tienes 20 años más por la esperanza de vida actual donde puedes seguir haciendo cosas que te gusten y como bien lo enfocaba Sofía quizá antes no podía uno desarrollarlos y en ese momento ya se puede implementar todo eso y es que si lo vemos bien el comportamiento demográfico ya un poquito datos un poco más macroeconómicos ¿verdad? se dice que para el 2050 la mayoría de la población de Costa Rica va a ser una población adulta yo ya estaría en esa población adulta en ese momento y van a haber muy pocos niños entonces vamos a seguir todos en ese proceso de aprendizaje viene todo lo que es una disrupción cognitiva las empresas tendrán que adaptarse también y las personas de mayor edad van a ser quienes van a ocupar esos puestos de trabajo entonces no podemos dejar de aprender y de crecer en los ámbitos que queramos sea en el que yo me desempeñe toda mi vida laboral o bien en nuevas habilidades que yo desee aprender en ese momento y lo más importante es seguir al haciendo no ver la jubilación como un proceso de cierre sino como una nueva etapa en mi vida y que ya está sucediendo eso Joana porque en el proyecto en el que Benevital está aliado con Ajeco eso es lo que estamos previendo que suceda y es que entre las cosas que las personas quieren hacer en la jubilación es emprender nuevos proyectos y emprender es súper amplio emprender puede ser desde integrarme en un grupo o desde participar en mi comunidad o desde asistir a una cuestión política ¿verdad? como emprender cuestiones productivas que es lo que está sucediendo ¿por qué? porque si somos mayores y vamos a hacer más cada vez porque hay una situación económica real hay consecuencias que ya se están viviendo por ejemplo el atraso de la maternidad y la paternidad ¿verdad? antes se tenía hijos a los entre 15, 20, 25 años ahora los hijos y las hijas se tienen entre los 30 y los 40 años eso va a hacer que yo en el momento de jubilación es posible que tenga hijos universitarios a los 60 y resto y me toque todavía pagar una universidad privada por ejemplo entonces si me jubilo tengo un 40% menos de mi de mi salario ¿y cómo hago para pagar esa universidad? entonces ¿qué estamos previendo? que la gente va a iniciar procesos productivos en el momento de la jubilación y no sólo por la necesidad económica sino por porque me siento bien para trabajar porque siento que todavía puedo dar porque siento que quiero seguir actualizándome y poner en práctica esas habilidades aprendidas entonces para eso también nos estamos preparando por ejemplo con el proyecto que tenemos ahorita en inicio que es el proyecto Sigo Vigente claro porque de hecho Florediz Rodríguez nos comparte su historia dice hoy estoy jubilada y creo que el trabajo es fundamental en otras palabras siempre se debe continuar trabajando en otros lugares que generen ingreso el trabajo es vida y ahora lo entiendo más dice Florediz Dinora Mena dice mi mejor amiga es Elisa Juárez así es que gracias a Dinora y saludos a Elisa Amalia Montero dice mi mejor amiga y yo hicimos pacto de sangre que seríamos siempre como hermanas cuando estábamos en primer grado y la primera hija de cada una lleva nuestro nombre que bueno que pacto más fuerte que fuerte José Guevara dice saludo María Bolaños dice que belleza ah bueno refiriéndose a lo que a lo que acaba de contar Amalia Carlos Delgado también nos reporta Sintonía Jason David Moreira dice Meliso Maña mejores amigos desde el cole y contando este Juan Carlos Quiroz dice cuál es la app que dice cuántas cotas tenés la de Edus Edus de la caja tienen que bajarlo Caro Gamboa dice ojalá sigan abriendo más espacios sobre estos temas es vital generar mayor conciencia sobre la etapa de la vejez Andrei Araya dice ah bueno la app de la caja Flor dice desde que inicias con tu primer trabajo es importante ahorrar y estar organizado a fin de que luego de 40 años disfrutes tu inversión sumada a la jubilación voluntariado cine clubes de estudio cocina cursos libres gimnasio visitar personas que no ves siempre se aprende este dice vamos a ver dice Giselle que sobre idiomas también por salud mental Andrei Araya nos felicita por el programa gracias y Michael FA le mando un abrazo porque dice oh Randal que apesta para Clover si eso tiene que ver con el programa Sandra USA dice saludo familia Gamboa Camareno desde Cartagón un abrazo igual gracias por sumarnos un view más hoy este Michael en Facebook este mi abuelito siempre decía yo empecé a trabajar a los 14 años porque necesitaba trabajar realmente entonces trabajaba y iba al cole al mismo tiempo en el almacén de mi abuelo y entonces una vez desde Cartago nos vinimos en el camión a cargar una cantidad de cosas que era impresionante yo llegué fundido de nuevo a Cartago entonces bajé todas las cosas arroz y un montón de cosas bajé del camión y entonces abuelo me vio así como achantado literalmente sobre el arroz entonces me dijo ¿qué le pasa? yo le dije es que estoy cansadísimo entonces me dijo ay papá papi tú no tienes que hacer lo que uno tiene que hacer yo siempre le he encontrado mucha mucho sentido a esa frase uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer pero inmediatamente me puse a pensar y llegará algún día en que uno no tenga que hacer lo que uno tiene que hacer sino lo que le dé la gana de hacer y bueno sí hay fecha para hacer lo que uno quiera yo sí, sí hay y esa fecha le llamamos jubilación y usted puede empezar a planearla desde hoy que es lo que estamos mencionando durante todo este proceso y qué dicha que mencionan ahí mencionaron la herramienta de la caja edus porque esa es una herramienta que te permite revisar tú hoy cómo está tú hoy se entra a la aplicación la descarga y ahí puede ver cuál es el monto que si usted se pensiona hoy llegaría a recibir entonces es un examen una introspección una lluvia de solicitudes de planes voluntarios ¿verdad que sí? porque yo todo el mundo que se mete y ve dice por Dios creo que hay un plan voluntario sí justo a eso iba cuando ya nos damos cuenta nos alerta por completo nos alerta por completo a abrir ya el plan de pensión complementaria así es porque ya nos damos cuenta de cuál va a ser mi realidad en ese momento yo lo saqué y realmente el porcentaje que yo estaría recibiendo hoy es un 37% mi salario actual dichosa el mío es 27 ah bueno un poquitito mejor que vos un 37% si a eso le sumo lo que voy a recibir del ROC vería que es aproximadamente a hoy entre un 10 un 20% bueno y que un 50 57 la mitad de mi salario entonces ¿qué hago yo para complementar y llegar a un 85% que es con lo que yo puedo llevar una vida de calidad en ese momento para eso existe el plan de pensión voluntaria y nosotros en Benevital con mucho gusto les podemos asesorar para que usted pueda aperturar este plan le permite a usted ahorrar con capital propio e ir formando un ahorro adicional que usted puede retirar ya cuando llegue ese momento y realmente es un ahorro que lo puedes abrir desde 5 mil colones o 50 dólares y es la herramienta que tenemos actualmente a la mano para poder hacer de frente a esa realidad que nos la demuestra ya una aplicación porque antes teníamos que ir a si antes era una expectativa si era una expectativa pero ahora ya tenemos un dato tangible que nos indica cómo va a ser decime si a vos no te pasa lo mismo que yo cuando vi la fecha si te ves la fecha realmente es más me acuerdo de la mía 4 de enero del 2044 yo voy para el 2052 si bueno es que vos sos mucho más joven que yo vos ya te metiste a ver no no me he metido a ver tenés que ver tenés que meterte tenés que meterte pero yo ando parecida a Randall porque es dos años mayor que yo entonces ando parecida lo positivo también Joan es que todo eso si lo he pensado verdad lo de la pensión complementaria lo tengo o sea se puede hacer en línea ni siquiera ocupo ir al banco la pensión voluntaria la pensión voluntaria si podemos hacer el plan nosotros mismos con la plataforma con firma digital pero con nuestros ejecutivos la asesoría de nuestros ejecutivos y pueden hacer la el trámite nos pueden contactar si desean aperturar su plan voluntario hoy al 2212 0900 o al whatsapp 8951 5181 y ahí nuestros asesores les estarán colaborando igualmente en Benavital nos hemos preocupado porque sabemos que eso es un proyecto de vida y como proyecto requiere muchas fases entonces nuestros asesores están siendo capacitados tenemos personas capacitadas en el programa de la caja vive bien y también están siendo capacitados como asesores patrimoniales la idea es que le podamos dar un servicio integral cuando ya llegue ese momento para que usted pueda revisar su hoy y ir paso a paso hacia un mejor futuro hacia una mejor jubilación entonces si gustan pueden llamar a esos números pueden pedir la visita a un ejecutivo y se les da una asesoría personalizada yo quedé fascinado con eso yo sé que no es un espacio de la caja pero es que realmente le permite a Benavital vincular una proyección mental claro no le hace el montón de guardia pero eso te dice es decir te da la fecha ahí 4 de enero el 44 he cotizado 238 cuotas estoy a punto de pensionarme y edad proyectada de pensionarse 61 años y 11 meses en la anticipada le tocó a Randall voy a terminar como con 520 pero ya sé que eso me va a servir al final pero bueno eso finalmente te lo concretiza ese es el tema saludos a a Nélida Guerra dice hola feliz tarde me encanta el programa gracias Nélida Eddie Castillo que dice ya descargué edus llené todo lo más bien pero al ingresar se queda en pantalla blanca dice edus y no hace nada más un tip desinstalela instálela otra vez porque a mí me pasó perdón Randall igualmente otro tip si ya la tienen instalado también desinstalenla y la vuelven a instalar para que actualice refresque y ya puedas ver esta nueva aplicación porque salió hace poco en la semana pasada sí y a don Moisés Ricardo Ramírez que dice Randall que pena escuchar su comentario de que para que un segundo idioma a los 65 me pareció que un perfecto exagrupto gracias don Moisés pero es que yo lo dije o sea vamos a ver no lo dije en serio lo que es más dije voy a jugar de abogado del diablo porque eso es lo que uno piensa no es lo que yo crea digamos el tema de los idiomas este a quien las trajo Charlie Rivera de Cartago dice yo las llevé a la radio así es que un abrazo y saludos Cartago de equipo sería el Uber exactamente sí ahí está el Uber don Carlos saludos ahí don Carlos dijo que que le dijera que él es Cartago de corazón que tiene un grupo de voluntariado para alimentar a los futbolistas de verdad qué bonito este aquí se llama Charlie en Facebook se llama Charlie don Carlos don Carlos Rivera saludos del Uber que las llevó ahora ahí y Cartago de equipo gracias don Carlos saludos don Carlos y un abrazo y es Carlos Rivera capaz que somos familia es capaz que son familia si nos contó el voluntariado yo dije que bien porque ya está haciendo un voluntariado y cuando se jubile verdad este ya tiene que hacer y puede ponerle más y que es algo que también podemos hacer desde ahora el proyecto siga vigente metiendo la cuchara con eso está promoviendo un voluntariado profesional para mayores de 18 años por ejemplo en carreras de contaduría en todas las de ciencias económicas también en trabajo social orientación recursos humanos psicología para poder asesorar a todos los que quieran dedicarse a emprender en la vejez a todos los mayores de 45 años que es lo que estimula este proyecto trabajar que son a veces los que tristemente llegan a un pico de éxito a esta edad a los 45 puede ser que siguen adelante con sus empleos y llegan a jubilarse pero puede ser que viven un despido el desempleo en este momento está a flor de piel y este en esta época es muy difícil volverse a emplear porque la realidad es que existe la discriminación por edad a nivel laboral y cuesta mucho que se vuelvan a emplear en las mismas condiciones anteriores muchos están optando por emprender y lo que está apoyando el proyecto es que lo hagan en condiciones formales para que puedan llegar a jubilarse para que puedan llegar a tener en algún momento un monto de pensión por eso se necesita que se haga desde la formalidad y este estos voluntarios de estas profesiones vendrían a asesorarlos para que de manera gratuita puedan tener herramientas para poder salir adelante con sus emprendimientos que tienen una alta tasa de mortalidad en los primeros dos años claro pero además la formalidad es un filtro el otro día que estuvo aquí la ministra de economía y después estuvo el estado de la nación que tiene un capítulo especial sobre los emprendimientos yo sé que todo mundo se siente ofendido cuando uno dice no es que la mayoría de los emprendimientos no pega por supuesto que no pega y hay que ser realista en eso cuando uno tiene un emprendimiento puede tener una idea genial y ser el nuevo Mark Zuckerberg o tener una idea pésima y a los tres años haber perdido todo y uno no lo ve porque usted está metido en su entusiasmo de lo que está haciendo la formalidad te permite que haya otros ojos que te dan acceso a crédito por ejemplo y a financiamiento pero que haya otros ojos de evaluación de decirte no Randal es que todo el mundo hace camisas del Che Guevara digamos cuando se te ocurrió hacer camisas del Che Guevara nuevas es una pésima idea porque todo el mundo hace y todo el mundo tiene una sin saber la historia de nadie bueno que dicha que existen digamos que la formalidad te permite hacer ese puente saludos a Alexander Gómez que nos reporta a Sintonía a María Bolaños a Jorge Hernán Vargas a Mónica López que dice hola los programas de Egeco son muy buenos mi sogra está en clases de francés porque siempre quiso hacerlo y no tuvo la oportunidad así es que muchas gracias por realmente por estar con nosotros esa edad de la que hablaba Sofía Johanna es fundamental realmente digamos es como es como un parteaguas en la vida de uno así como las 300 las 180 cuotas por ejemplo es un parteaguas en la pensión porque uno dice bueno listo ya que tenga 180 ya sé que si me pasa algo de salud en el futuro tengo garantizado una pensión por invalidez pero el cálculo de la pensión son los últimos 20 años de vida laboral es decir de los 45 a los 65 y justamente ocurre lo que Sofía nos cuenta hoy que es cuando sufrís despido cuando no conseguís un trabajo igual al que tenías digamos hace 10 años y donde estás más presionado por conseguirlo porque finalmente lo que recaudes como salario en esas edades es lo que finalmente va a alimentar tu pensión correcto y llega al tope salarial también después de los 40 años ya entramos en un tope salarial verdad y ya luego viene a declinarse un poco nuestros ingresos y más aún que era lo que Sofía mencionaba si yo me reinserto al mercado laboral después de esa edad no voy a ingresar con el salario que tenía o estaba acostumbrado anteriormente y acá es importante tal vez destacar dos puntos claves uno bueno nosotros como Benevital sabemos que venimos a hablarles acá de que es importante prepararse para la jubilación y de que debemos ahorrar para ese momento pero ¿cómo hacemos para apoyarles a ustedes a que lleguen a ese momento en las condiciones óptimas y construir ese anhelado proyecto pues para eso estamos aliados con AGECO una alianza que ya tenemos hace bastante tiempo y con el proyecto Sigo Vigente que justamente lo que busca que era lo que Sofía mencionaba es abrir puertas y oportunidades a personas mayores de 45 años de reinsertarse al mercado laboral y hacer una red que permita ese crecimiento verdad personal y profesional ahorita que estamos hablando de redes construir nuevos vínculos sociales no solamente a nivel profesional sino también a nivel personal porque ahí se construyen nuevas amistades es como volver nuevamente a trabajar pero en algo que te apasiona o te guste y que has buscado este tiempo atrás entonces esa es una de las partes que nosotros trabajamos verdad apoyar ese tipo de alianzas tenemos con AGECO tenemos también con CINDE a nivel nuestro en colegios que ha sido una experiencia muy rica tuve la oportunidad de estar por Cartago en un colegio el frito Cartago y lo disfrutaste si ese día lo disfruté solo ese día porque regresa al calor de Grecia después si de Atenas de Atenas pero es muy importante también que las nuevas generaciones las que no hay crecimiento cuando ya uno va y les menciona un poco porque hay un tema clave que es que nosotros no le ponemos atención a nuestro momento de jubilación hasta que no estamos al frente de esa etapa cerca ya así como nos falta un paso y ahí todas las alertas se activan pero cuando uno va a las charlas a los colegios y empieza a explicarles a ellos todo este proceso porque realmente la desinformación está muy poco escuchamos de esto y una labor de Benevital es justamente ir y empezar a educar y acompañar en las diferentes etapas de la vida los jóvenes después te dicen y yo ya puedo abrir mi plan de pensión voluntaria es que yo realmente no conocía esto y yo quiero prepararme desde hoy porque realmente quiero mi proyecto de jubilación sea de esta manera y si no lo disfruto yo por algún motivo en la vida sé que es un legado a personas importantes para mí es que uno a veces lo que siente particularmente cuando estás antes de los 30 años o incluso antes de los 40 es que a vos alguien te dice pensión y tu cerebro hace ole digamos ni siquiera no voy a pensar en eso no voy a pensar en eso no es para mí si no es para mí porque no es para uno no está cerca pero ya debería uno estarse preparando para eso si de hecho Andrés González dice hola soy emprendedor en mi casa fabricando artículos de madera después de mi trabajo este proyecto aplica aunque yo sea salariado por supuesto David Alvarado dice Rwanda saludos desde Heredia me pueden indicar cuál es el monto mínimo para iniciar un plan voluntario 5 mil colones o 50 dólares ok y puede hacer los aportes extraordinarios que guste claro tienen la oportunidad de hacer aportes extraordinarios en el momento que lo desee o bien si en algún momento también desea incrementar su cuota fija de aportación lo puede hacer pasar de 5 mil no sea 10 mil colones en algún momento ya tiene mayor capacidad ahora que caiga la guinalda la guinalda es un aporte extraordinario sí que lo pueden hacer cuál fue la respuesta de ese joven un joven que no haya empezado a trabajar puede hacer su sí su plan su plan voluntario sí después de los 15 años ya usted puede aperturar su plan de pensión voluntaria o bien si es menor de edad los papás que ya quieren empezar a crear un plan para su hijo desde pequeño lo pueden hacer puede hacer el plan voluntario lo único que se requiere es el requisito de la patria potestad de quien está a cargo del menor justo eso es lo que pensaba porque tengo una hija que tiene 2 años y yo digo verdad hemos pensado en un ahorro para la niña pero entonces qué bueno sería hacerlo de esta manera en el plan voluntario para la jubilación imagínate regalárselo cuando nace es decir cuando vos se lo pasas a nombre de ella ya tiene 18 años de maduración un plan voluntario y pensiones o sea realmente la va a salvar en un montón en su futuro sí absolutamente y es que realmente lo vemos muy lejano ustedes que tienen la bolsa de empleo para mayores de 45 años el otro día he hecho muchos programas de esto y los empresarios siempre niegan que exista una marginación por edad pero lo cierto es que usted sale a la calle y no tiene que preguntarle a nadie lo ve con sus propios ojos existe y existe mucho verdad nosotros en el mes de julio aproximadamente hicimos una encuesta con las personas desempleadas y nos pusieron muchísimos ejemplos de cómo han vivido discriminación por edad y qué más qué más ejemplo que te digan que tiene 5 años de estar desempleado y que ha puesto currículums en toda oferta laboral que se ha encontrado de su área o no de su área verdad qué más ejemplo que esto en relación con esto que mencionaba de la bolsa de empleo me quería referir porque en este momento bueno sigo vigente va a funcionar por medio de una plataforma tecnológica que en este momento está en construcción está haciendo una empresa que justo bueno nos está donando este software y que está ahí caminando verdad y lo que queremos hacer verdad y ahorita me gustaría instarlos nosotros lo que lo que queremos lo que estamos haciendo por el momento es registrar a las personas desempleadas que en algún momento lógicamente desean tener un un empleo o las personas jubiladas que tienen su pensión y que quieren trabajar para cuando esté la plataforma lista poder hacer una interacción verdad queremos que que sea más que una bolsa de empleo que haya interacción con notificaciones tipo link más o menos verdad este pero el detalle es que necesitamos a las empresas que den puestos específicos para mayores de 45 años Benevital nos está colaborando con un voluntariado que hizo con sus funcionarios estás desarrollando con sus funcionarios para captar a las empresas lo que pasa es que ve que me acabas de decir que que los los empleadores dicen que no hay discriminación pero no puedo ni contar con los dedos de la mano cuántas empresas han salido dispuestas a donarnos bueno no a donarnos a hacer parte de esa red de empresas empleadoras que así le llamamos red de empresas empleadoras más 45 que quieren colocar sus puestos de trabajo específicos para mayores de 45 no hemos logrado no hemos logrado no hemos logrado encontrar empresas claro pero ve que complicado porque la lectura es ahora que dijiste que te escapó inconscientemente el donar porque entonces la lectura de mucha gente incluso los empleadores es que la empresa haga el favor o el sacrificio de generar puestos para mayores de 45 años y entonces uno dice suave que tienen de mal los mayores de 45 años si tienen experiencia son estables emocionalmente mucho más que un montón de gente son súper trabajadores además ya pasaron por donde asustan si me permiten si me permiten el dicho y son súper fieles al trabajo y que las personas desempleadas van a tener alta productividad y alto compromiso con el trabajo porque están deseando un trabajo verdad están deseando volver a ser este productivos en el ámbito económico volver a estar ocupados volver a a insertarse en esta rutina para poder cumplir con sus proyectos debidas que incluyen llegar a ese momento de la jubilación si ahora que están aportando este tema de que existe como esa barrera verdad de contratar a personas mayores de 45 años estaba leyendo hace poco en el financiero justo un artículo que colocaron en linkedin por ahí que decía que la capacidad mental declina después de los 30 años pero que el conocimiento y la pericia siguen incrementando incluso después de los 80 años y era lo que Randall mencionaba la experiencia la Johanna de hace 10 años no es la misma Johanna que estaba aquí hablando he aprendido mucho en el camino Randall cuando inició en periodismo no es el mismo Randall de hoy entonces eso no tiene valor o sea eso no le podemos poner un precio porque no hay una forma de ponerle un monto económico eso se gana con los años y ahí es ahí donde está la riqueza de estas personas y de poder aprovecharlas aún después de esa edad y es una de las cosas que se están trabajando ahorita con Ajeco para poder lograrlo y Sofía mencionaba algo que como cuesta que las empresas se involucren en este tipo de acciones verdad que de verdad se genere esa concientización de la importancia que eso genera porque al final de cuentas la economía va a seguir trabajando si nosotros empezamos a incorporar desde nuestro hoy a las personas mayores de 45 años porque seremos nosotros seremos nosotros mañana los que estaremos ahí y esto hay que trabajarlo ya porque exactamente lo que dice Joana no va a haber tantas personas jóvenes por emplear va a haber más personas mayores por emplear entonces que hay que trabajar habilidades duras habilidades blandas habilidades emocionales el saber trabajar en equipos intergeneracionales que es cuando compartimos personas mayores con personas jóvenes y que de repente el joven tiene siete ideas en una mesa de trabajo pero el mayor ya pasó por esas siete ideas ya las experimentó ya sabe cuáles fallaron y cuáles fueron exitosas y tenemos que aprender a trabajar en convivencia armoniosa con esas ideas para tomar decisiones acertadas en esos equipos de trabajo que a futuro van a ser cada vez más intergeneracionales porque ahorita son como muy muy de jóvenes muy los equipos y si lo vemos en nuestras empresas son de una persona mayor este dos y el resto de personas de 20 y 30 años pero más adelante esos equipos van a ser de mayoría de mayores y tenemos que ver cómo hacemos para convivir en el mundo del trabajo fortaleciendo todas estas habilidades pero ve que paradoja cuando ves empresas en la mayoría de las empresas ¿quiénes son los mayores de 45? los jefes y el dueño los jefes las jefas y el dueño ok ¿cómo llegas a ser dueño de una empresa? trabajando muy duro y aprendiendo todo lo que por lógica te indica que ese grupo de gente la que sabe más de la empresa es el mayor de 45 la que tiene mayor edad exactamente entonces es una paradoja que el mayor de 45 dueño de la empresa no decida contratar a más gente de 45 exacto no tiene lógica y así nos movemos una y otra y otra vez dice Caro Gamboa que en la Universidad Nacional da un curso general sobre la jubilación alguien podría decir hablar de jubilación a los 20 años sí, es súper importante irnos preparando desde ya como ustedes dicen es un proyecto de vida y hay que planificar desde ya las acciones que debo tomar para que incidan positivamente en mi futuro Peter Mayorga te pregunta si el monto que da el edus ahí incluye el ROP no no, ¿verdad? no, es solamente la pensión básica de la caja el IVM bueno, ya vieron por qué es importante no llevarse todo el ROP de golpe ¿verdad? porque usted se lo lleva de golpe y se queda con lo que dice la aplicación por eso no hay que retirarlo cada cinco ¿verdad? ni el FCL sí, lo que pasa es que la locura la locura y vean que los autores yo un día estos conversaba con el expresidente Rodríguez y le decía Don Miguel porque Don Miguel fue el que firmó la ley de protección al trabajador y le dije Don Miguel, ¿por qué metió eso así de que pudieran retirar cada cinco años el FCL? y me dijo mira, yo no quería pero era la única forma de que la votaran o sea, era viable políticamente pero él no quería porque realmente y se los voy a decir es un error que tiene la ley ¿verdad? la de protección al trabajador el FCL el FCL está hecho el Fondo de Capitalización Laboral para que cuando usted se quede sin trabajo sea su responsabilidad o no sea su responsabilidad entonces usted tenga esa plata pero si usted la saca cada cinco años para irse al mundial o para comprar la pantalla usted no sabe si al año siguiente lo van a despedir ahí es el FCL por otro lado está el ROP el ROP sí se hizo bien en el sentido de que se hizo para hacer un complemento como su nombre lo dice a la pensión a ese datito que ahora le sale en el edus usted le suma entre el 10 y el 20% sobre el sobre el sí sobre el monto que sale ahí le sumas el 10 al 20% pero ok ¿qué pasa si te lo dan de una vez? y vos decís ay perfecto me pongo un emprendimiento bueno genial ¿saben qué pasó en Japón? nueve de cada diez emprendimientos donde vos agarraste la plata de tu vida ¿verdad? y dijiste mira se me ocurrió una idea genial voy a hacer copos con dos leches en lugar de una y entonces resulta que hiciste el emprendimiento nadie te dijo hey ya nadie come copos porque ahora hay granizados automáticos y entonces perdiste la plata ¿verdad? y eso pasó por eso es importante no generar esta locura Calderón Malinche dice tengo 60 años y soy transportista independiente ¿yo puedo optar por un plan voluntario? pregunta Calderón Malinche sí claro que sí cualquier persona puede abrir un plan un plan voluntario a la edad que tenga como ya les mencioné anteriormente con 5 mil colones o 50 dólares en ese caso Calderón puede llamar al 2212-092-0 o a nuestro whatsapp 8951-5181 para que le demos mayor información en esos canales si es importante si 8951-5181 es importante también en el caso de Calderón fue que Calderón Malinche Calderón Malinche que cuando uno tiene más de 50 años nosotros siempre decimos en Benevital que como eso es un proyecto integral hay tres factores claves a los que yo les tengo que poner cuidado en mi proyecto uno es mi estilo de vida llevar un estilo de vida saludable otro es cuidar mis vínculos sociales que es lo que hemos estado conversando hoy el otro es llegar sin deudas que Sofía lo mencionó hace un rato y en ese llegar sin deudas cuando nosotros queremos llegar a ese proyecto de jubilación bien nosotros en Benevital siempre que usted tenga mayor de 50 años vamos y nos sentamos con usted nuestro asesor va y se sienta con usted y hacemos una revisión de sus pasivos porque llegar sin deudas es llegar tranquilo pero para llegar tranquilo tal vez de ese momento usted no tiene la capacidad de ahorro pero podemos ver sus deudas actuales y ver cómo podemos hacer para que usted pueda saldar esas deudas y llegue con tranquilidad le damos esa asesoría para que ya luego cuando se termine eso llegar sin deudas y pueda empezar a ahorrar lo pueda hacer pero es una es una construcción integral lo que lo que se hace Jonathan Arias dice un plan voluntario se rebaja por planilla o tengo que depositar hay diferentes formas de deducción para Jonathan uno lo elige en el momento que firma el contrato con nosotros está deducción de planilla sea también vinculada a su tarjeta de crédito de débito o ajá que es el rajo automático que Sofía menciona entonces uno lo elige cuando ya va a firma el contrato Ronald González si no es el de la CEL dice parece que es un aspecto cultural porque en otros países las personas de mayores de 45 somos apetecidos en el ámbito laboral sí en Costa Rica sí hay mucho por trabajar en el tema de discriminación por edad en el ámbito laboral verdad este las empresas tienen que hacer conciencia los departamentos de talento humano de recursos humanos tienen que hacer conciencia sobre esto las personas en general verdad tenemos que hacer conciencia sobre cuántos chistes hacemos al día burlándonos de las personas mayores cuántos a cuántos memes le damos like burlándonos de las personas mayores verdad porque sobre eso se va construyendo cultura de la no discriminación por edad en un montón de ámbitos en el laboral en en un montón en el ámbito social en el ámbito cultural en el ámbito educativo verdad ahora lo vimos las personas si pueden aprender las personas si mayores si pueden producir si pueden ser útiles útiles si pueden aprender no importa la edad que tengan si nos va a pasar a todos también es algo que tenemos que ver cómo nos vamos desmitificando porque la gente no cree que va a envejecer la gente cree que con la cremita de las arrugas y con el tinto del cabello con aquello se va a brincar la vejez y eso no va a suceder los años siguen pasando y no importa y está bien y estamos acumulando experiencia y somos personas provechosas útiles y con mucho por dar a nuestra sociedad y si es algo cultural que tenemos que ir trabajando desaprendiendo y apoyando cada vez más porque cada vez vamos a ser más y cada vez vamos a ser más mayores cada vez vamos a ver más centenarios ya en este país tenemos una de las zonas azules del mundo ya vamos a ver personas en la calle de 80 90 años en Ajeco las vemos cómo van a clases de todo con 90 95 años ahí están aprendiendo a otros ritmos pero haciéndolo porque existe motivación y porque existe convicción por realizarme como persona sí y aportando acá en el tema de las empresas justamente a inicios de año cuando estábamos también en uno de los proyectos con Cinde nos mostraron un caso de una empresa argentina que hizo un experimento que era ok le dieron la oportunidad a personas mayores de 45 años que fueron reclutadas para un proyecto específico que tenían que trabajar y en ese proyecto tenían que trabajar con jóvenes con millennials que les llamamos actualmente y nos contaba la muchacha en esa charla que nos brindaron que la sinergia que se creó a nivel de equipo entre la persona joven que tenía tal vez el conocimiento técnico porque era una empresa de tecnología pero la experiencia que traía en habilidades blandas la persona mayor de 45 dio resultados tan fabulosos que cuando las personas ya terminaron el proyecto y se tenían que retirar las de mayores de 45 los jóvenes decían no es que yo quiero trabajar con una persona como él realmente se creó un vínculo mucho también a veces paternal o fraterno por el hecho de que lo que le aportaban a los jóvenes era algo que para ellos tenía suma importancia y quedaron trabajando en la empresa varias personas de mayores de 45 liderando proyectos un día vi una película que me encantó y no sé si la has visto se llama El Interino ay sí súper linda la viste la hermosisísima Anne Haraway es para hacer un cineforo del proyecto sigo vigente y el tema es un señor es un señor jubilado es un señor jubilado que se encuentra esta realidad que ya lleva años jubilado viajó y no sé qué y dice uy ahora qué hago y entonces sale una opción laboral va a un lugar lleno de millennials pero él sí es cuál es que es como de una ella es la dueña la dueña de una empresa exactamente de modas esa es ya la vi y al final todos los días el tipo demuestra porque ella termina prefiriendo al jubilado que está trabajando que a los millennials que tiene a cualquier otro que le pueda asistir por ejemplo de hecho podríamos hacer un cineforo con eso sí es apenas para un cineforo en el tema de empleo y en el tema de jubilación bueno nos dejamos la tarea para hacer un cineforo nos dejamos la tarea hay que verla yo la consigo es hermosa la película muy buena ahora estaba viendo porque estaba pensando en este tema para conseguir el último dato estaba pensando en estos temas de la edad y entonces no sé mi libro favorito es 100 años de soledad perdón pero no es solo mi libro favorito digo es el novel latinoamericano de literatura Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad a los 55 años cuando vos lees los otros libros de García Márquez particularmente los anteriores son buenos y son geniales pero no hay 100 años de soledad digamos no hay otro como 100 años de soledad es decir logró su madurez intelectual y artística a los 55 años cuando vos ves la serie de Chespirito que tienen como tres etapas la del 73 que es cuando Roberto Gómez por años está joven y después volvés a ver las de finales de los 80 las de finales de los 80 son mucho más graciosas están mucho más terminadas y están súper bien hechas doña Elizabeth Odio que el lunes estuvo aquí en Monumental tiene 80 años doña Elizabeth y es la presidenta de la corte interamericana de derechos humanos y acaba de ser el electa la semana pasada a los que nos gusta el cine Ricardo Darín que es un espectacular actor argentino tiene 62 años y realmente cada vez actúa mejor y para los que nos gustan los superhéroes el Capitán América de los 80 era mucho más sabio que el Capitán América de El Primer Vengador es decir realmente no solo te hace mucho mejor el tiempo te hace mejor persona en todos ámbitos en todos exactamente eso era lo que iba te hace mejor papá te hace mejor hermano te hace mejor hijo te hace mejor pareja te hace mejor profesional es decir yo tengo 37 yo hablando de los 27 y a veces me cae mal también y yo digo no no suave este si me cae mejor porque vamos y vamos y vamos avanzando el actor es Robert De Niro gracias Peter que nos saluda el de El Interino si super buena esa película está apenas para para trabajarla en este tema y es que tiene que ser un tema sociedad porque eso el pasante perdón es que es que en inglés se llama The Intern pero si es El Pasante si ese es un tema sociedad y un tema país que nos debe interesar a todos y tal vez acá retomando nuevamente el ámbito de las empresas verdad es importante retarlos verdad retarlos a sumarse a esos esfuerzos que estamos desarrollando nosotros porque no podemos solos es un esfuerzo en que necesitamos más más gente apoyando tanto con el proyecto sigo vigente nosotros en Benevital damos charlas en empresas sobre cómo prepararse para su momento de jubilación nos pueden contactar y con mucho gusto vamos a desarrollar las charlas ahí y también existen los planes colectivos de pensión aprovechando ese espacio que es también donde la empresa apoya a sus colaboradores en la construcción de su proyecto de jubilación entonces un beneficio más que le pueden brindar a sus colaboradores y una una forma también de premiar la lealtad de cada uno de ellos así que los invitamos a las empresas a quienes nos pueden nos estén escuchando que les dejamos la espinita por ahí porque realmente este es un proyecto como ya les dije es un tema país que necesitamos del apoyo de todos si yo me sumo a la exhortación que hace Johanna a mi me parece hasta triste pensar que son las empresas multinacionales las que si tienen políticas inclusivas en este país verdad las que si están empleando personas con discapacidad tienen su cuota para mujeres y tienen su cuota para personas mayores pero las nacionales no están colaborando en ese aspecto y yo me sumo invitándoles si están oyendo personas que trabajan en los departamentos de recursos humanos dueños de empresas a escribir al correo sigo vigente arroba a geco punto org y decirnos yo me sumo yo quiero ser parte de la red de empresas empleadoras más 45 y ofrecer puestos de trabajo para personas mayores de 45 años no solo por responsabilidad social porque así lo vamos a trabajar porque de otra manera para empezar no podemos si hay que entrar por algún lado y si les vamos a ofrecer una compensación a nivel de capacitación en cuanto a sensibilización en envejecimiento y vejez si se suman a ser parte de esta red de empresas empleadoras no solo desde responsabilidad social sino también por una cuestión ética por una cuestión moral por una cuestión de convicción dichosamente lo que yo digo que tiene positivo el proyecto sigo vigente es que cuando ya nos escuchan cuando ya si se sentaron con nosotros a hablar y analizar todos esos temas como lo hemos hecho hoy dicen pucha mira ya me estoy acercando a los 40 si ya casi soy parte de ese rango que cubre el proyecto sigo vigente entonces ahí es donde empiezan a echar para su saco y dicen si yo tengo que ver como hago pero bueno si está excelente que hagamos este reto de ver como hacemos para que las empresas se empiecen a sumar y nos ayuden también a probar la plataforma que está en construcción este registrándose que entre enero y diciembre lo tenemos como plan hacer para ver cómo interactúan los registros de las personas desempleadas o que quieren emplearse a nivel en empleo asalariado con los puestos de trabajo que ofrezcan estas empresas que van a ser específicos para mayores de 40 sigo vigente arroba ageco punto org punto org además hagamos un reto ya porque este este programa tiene la característica de que nos escuchan muchos empresarios y muchos dueños de empresas y muchos industriales y muchas cámaras este manden el correo ¿verdad? si sigo vigente arroba ageco punto org y es más si me está escuchando algún empresario y va a mandar el correo después pero que Sofía me avise si lo manda y se quiere comprometer desde ya póngame en facebook live listo yo me apunto con mi empresa me apunto con mi empresa en el sentido de que generemos puestos de trabajo específicos para mayores de 45 años mientras lo digo en facebook live que vamos atrasados y ustedes empiezan a escribir y por favor póngame yo me sumo o voy a planteárselo a mi empresa ya o lo que sea pero por favor súmense Ana María Navarro dice a los empresarios de este país discriminan y marginan a los adultos mayores yo soy un ejemplo estoy sobrecalificada en varias áreas incluso la tecnológica y nunca me han llamado ni para una entrevista el pecado es ser mayor de edad yo creo que tal vez no es el pecado ser mayor de edad como lo dice si existe una discriminación pero también hay un tema de que muchas veces creen que es un tema que hay que quitarlo es un tema tabú verdad que conversamos nosotros en esos espacios también que es que creen que esas personas van a querer por estar sobrecalificada un salario altísimo por ese puesto y realmente lo que quieren es una oportunidad Randall una oportunidad de que se les abra la puerta trabajar seguir pagando cuotas para poder estar por la jubilación y lo que ellos manifiestan cuando uno les conversa y ahí es donde las empresas tienen que quitarse ese mito una persona sobrecalificada no necesariamente va a andar buscando un salario alto lo que quiere es una oportunidad como todos así como cuando uno no tiene experiencia y se le abre la puerta en alguna empresa para iniciar en el mercado laboral que uno lo agradece enormemente así también lo agradecen estas personas así que el reto está abierto para las empresas no, no y que por favor no se escriba Javier May dice que más ejemplo Randall que el ministro de las obras públicas y transportes don Rodolfo Méndez sí, lo olvidé cuando lo dije el ministro con mejor calificación en este gobierno claro y yo tengo que reconocer una cosa don Rodolfo uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con él en las cosas que haga y diga y sus resultados pero yo tengo que reconocerle algo si hay un ministro en el que habiendo un problema y a mí me ha pasado muchas veces en los últimos meses que de un momento a otro lo llamo y le digo Rodolfo necesito una entrevista porque hay dudas sobre el paso a nivel en Guadalupe me dice sí, ya te resuelvo realmente es una es una cosa impresionante o sea, usted lo llama a cualquier hora y está ahí listo y su entrega y su conocimiento es muy claro digamos en las entrevistas así es que a don Rodolfo también Lenín Pandolfi dice que si podemos volver a repetir los números de Benevital con mucho gusto Lenín sería el call center ¿verdad? 2212-0900 o el whatsapp 89-515181 igualmente si quieren escribirnos vía correo electrónico es bnvital arroba bncr punto fi punto cr también dice Cristina Barbosa hola don Randall yo creo que parte de la importancia de la educación para las pensiones es que todos vamos a aprender que contribuimos y somos parte tanto de la solución como el problema cuando la gente dice yo no voy a cotizar lo que realmente tengo que cotizar porque de todas formas las pensiones van a desaparecer ese es un mito que uno escucha muchas veces esto muestra el nivel de desconocimiento es por no cotizar que nos podemos quedar sin pensiones y entramos en un círculo vicioso pagar lo que debemos para nosotros y para los que trabajan para nosotros según nuestros ingresos reales si tendremos un fondo sólido bueno y que dicha que hace ese comentario ahorita porque podemos ligarlo a lo que venimos conversando de la oportunidad para personas mayores de 45 años sabemos que la fuerza laboral joven va decreciendo y si nosotros abrimos la oportunidad a personas que estén en la fuerza laboral después de los 40 años eso hace que sigan habiendo cotizantes en el para el régimen al menos para el régimen básico y le pueda dar el soporte que se necesita para seguir construyendo esa pensión que una de esas patitas del banco que Randall siempre menciona las tres patitas una de esas patitas del banco que todavía nos dé nos dé ese soporte entonces sí los instamos a que a las empresas especialmente a que apoyen este tipo de esfuerzos que estamos nosotros impulsando vamos no hay una zona vamos a ver hay 50 personas viéndonos en este momento y muchas más por supuesto escuchándonos este no hay una sola que me haya puesto yo me comprometo eso demuestra justamente el tema así es que vamos a hacer una cosa les voy a dar chance el corte comercial bueno si usted no está en facebook live y es una de las miles que nos está escuchando métase un toque al facebook y ponga Randall yo me comprometo y demos el ejemplo realmente porque hablar y hablar y hablar es muy fácil es decir cuando usted dice sí malditos empresarios que no contrata mayores de 45 años claro está bien pero si usted fuera un empresario mayor de 45 años usted contrataría o haría lo que estamos viendo hoy justamente de eso yo hablo mucho critico todo pero cuando me toca a mí no lo hago 3 con 17 vamos a la pausa comercial regresamos con el bloque final de matices porque la realidad tiene muchos tonos matices tiene muchos tonos matices son las 3 con 25 minutos gracias por estar con nosotros llamó un señor don Rodolfo Delgado Vega que tiene dos empresas pymes que dice que los jóvenes que han llegado quieren solo trabajar en edificios grandes que él tiene todas las garantías horarios flexibles en Santa Ana y necesita personas mayores a 45 años particularmente contadores así es que ya está don Rodolfo Delgado a quien le agradezco y lo felicito además igual que al doctor Carlos Luis Alpizar que dice Randall me interesó mucho el programa de hoy soy geriatra y gerontólogo ofrezco mi colaboración para programas sobre envejecimiento gracias don Carlos Luis Alpizar este dice Lau Naranjo buenas tardes Randall mi nombre es Laura Naranjo soy terapeuta ocupacional y cuento con un proyecto llamado jubilación hermosa la cual trata de capacitación para el proceso de jubilación gracias Lau y Ajeco se lleva el contacto igual que Benevital que están ahí en el Facebook Live Álvaro Campos dice nuestra empresa autotransporte en los lagos Heredia le damos prioridad a choferes mayores de 50 valoramos la experiencia y conocimiento para realizar una tarea tan compleja como es manejar un autobús en nuestras complicadas calles gracias don Álvaro Campos y felicidades a Autotransporte en los lagos que por favor mande un correo a sigovigente arroba ajeco.org la cámara de transportistas si es casi que la única que se apunta a trabajar la cámara de transportistas si se apunta a trabajar con personas mayores de 50 años que es como de hecho tenemos un convenio con ellos ahí por seguir trabajando pero dichosamente si en esta área del transporte si hay apertura casi que es la única área donde hay apertura por emplear a personas mayores así es felicidades 3.27 nos queda un minuto de programa y yo lo que quería era pedirles porque yo entiendo que exista la marginación desde las empresas pero también existe algo que se llama la autocensura o la automarginación que es decir yo ni mando el currículum porque lo que va a pasar es que no van a dar trabajo ok no caigamos en eso por favor sí es triste porque sucede que ya me di por vencido en colocar mis currículums y entonces esa cifra del desempleo está mal hecha porque hay personas que se dicen o la cifra de los jubilados también está mal hecha porque se dicen jubiladas y no son desempleadas porque se dieron por vencidos y entonces hay un montón de desprotección social porque esas personas se auto perciben como jubiladas siendo que no lo son no lo son no tienen una pensión entonces instarles a que a que no se den por vencidos a que sigamos trabajando en conjunto nosotros el próximo año vamos a hacer todo lo posible por poner este proyecto a caminar este por lo menos con las asesorías para que usted pueda elaborar bien su currículum para que haga una colocación estratégica del mismo para que se puedan asesorar esas personas que ya tienen empresas y quieren que que no muera que se mantenga y que le genere autoempleo Joana muchas gracias por venir muchas gracias Randal por este espacio a Sofía agradecerle que nos acompañara hoy con Ajeco realmente este proyecto sigo vigente viene fuerte para el 2020 y es uno de los pilares en los que viene vital estará apoyando como lo hemos comentado en este programa y recordarles que sí que es un trabajo conjunto que tenemos que empezar a crear red que es lo más importante que es un proyecto de todos y que se lleven de mensaje hoy que no dejemos de perseguir nuestras metas recordemos que la jubilación es una meta más y es una meta hacia una nueva etapa y hacia un nuevo renacer entonces que sigamos juntos en este en este camino siempre hay que tener sueños es muy chivas es el motor de la vida sí sin sueños no estaríamos acá luchando día a día por lo que queremos gracias Sofía por venir muchas gracias a ustedes por la invitación y por tener apertura con este tema tan sensible y tan importante en este momento para la asociación gerontológica costalizales muchas gracias gracias a ustedes que nos acompañaron recordándoles que hoy a las 7 es el debate entre candidatos y candidata de Alvarado mañana a las 2 de la tarde es el debate entre candidatos y candidatas de Santa mañana son candidatos de Santa Cruz y mañana a las 7 de la noche son candidatos y candidatas de San Isidro de Heredia así es que muchas gracias por estar con nosotros Sofía escogió la canción que es cuando tardas y demoras de Pedro Son Popo porque esa canción esa canción sonó en mi boda esa canción hoy es para mi esposo ¿sí? ¿y cómo se llama tu esposo? etiquétalo en Alvarado ahí escribió ya escribió ya le dije se llama Andrey Andrey Araya Andrey Araya sí y es una canción muy linda romántica que nos mueve mucho este y Pedro Son Popo pues llegaba en sus inicios a hacer conciertos a la UCR y por ahí este lo veíamos mis compañeras de trabajo social y yo y sonó en mi boda entonces es para él y aprovecho nada más para terminar a mencionar para mencionar a mi mejor amiga que es Maricel Navarro este que sigue siendo mi red de apoyo este y yo espero que siga haciéndolo hasta esa etapa de la jubilación ¿y a dónde la conociste? Maricel y yo nos conocimos en tercer grado de la escuela en tercero cuarto grado de la escuela y desde entonces somos amigas y hace una semana dos semanas tengo la gran noticia de que voy a ser la madrina de su vida de verdad que también le mandamos nuestras en el día hasta la pancita de Maricel bueno Maricel un abrazo entonces y a Vanessa y a Vanessa amor así que seríamos sin nuestras redes de apoyo verdad que bonito es poder compartir y poder tener esas conexiones desde que nacemos hasta el día que Dios nos permita estar en este mundo así que cuidemos dudas mucho y mantengámosla siempre cerca esas son las redes sociales originales exacto que dicha que lo dijiste yo te había anotado redes sociales pero en algún lado no lo había mencionado pero ahí está no hombre es que yo lo había no no mentira tres con treinta hasta luego feliz tarde sentirse más que dos cuando caminas es gastarse en una boca el corazón el amor es mi estructura es la palabra las esquinas